En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Donald Trump da positivo para coronavirus y se le aislará por lo menos 14 días junto con Melania, faltando 34 días para que se den las elecciones. Viernes de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. El mercado espera entre 850.000 y 875.000 puestos de trabajo nuevos por debajo del 1.370.000 que se registró en la previa de forma preliminar. El lunes podría declararse máxima alerta en París por el coronavirus, lo que podría obligar al cierre de restaurantes y bares en la capital francesa. Nueva York informa más de 1.300 casos de coronavirus en un solo día, es la primera vez desde mayo que se llega a esta cifra. Siguen sin acuerdo para la segunda ola de alivio y con los representantes demócratas autorizando su versión de 2.2 billones de alivio, que no va a pasar en el Senado, y con Donald Trump enfermo de coronavirus, las probabilidades de esta segunda ola de alivio pronto están cada vez más lejanas. Boris Johnson hablará con Von der Leyen este sábado para tratar de avanzar en el tema del Brexit. Los precios de la eurozona cayeron 0.3% en el preliminar de septiembre, tocando su peor nivel en los últimos cuatro años. La pandemia dispara a máximos históricos el ahorro de los hogares en la eurozona. La tasa de desempleo en Japón sube en agosto a su nivel más alto en más de tres años, aunque al mismo tiempo la confianza del consumidor mejora su nivel más alto en los últimos siete meses. En Italia se espera que la deuda pública se dispare al 158% de su Producto Interno Bruto para luego recuperar sus niveles antes de la pandemia hasta la próxima década en 2030. Y el gobernador de Texas cierra las zonas para depositar el voto por correo, complicando de esta manera las elecciones en el estado de la estrella solitaria. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios Revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares Presento El informativo Por Forex El informativo 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 Gracias.